Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos Te he dado mi cariño, que es lo más grande y mejor que tengo Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Para que no me olvides y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas, que cada día dirá que quiero Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser de queridos Romperé las distancias y defenderé para siempre el tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos, para que no me olvides Gracias por ver el video